Todo lo que te puedo decir va a ser poco. Estaríamos un buen tiempo hablando de todo lo que significa Nahuel. Es un jugador importantísimo, que está haciendo carrera, que está dejando un legado impresionante, que no sé qué decirte porque todo lo que pueda decir va a sonar a poco porque es un muchacho que entrena, porque no es gratis esto, sin duda que entrena cada día como para siempre ser mejor y mejorar. Y bueno, además tiene sus cosas que todos llaman la atención, pero es el folclor de él, es lo que nosotros tenemos el privilegio de disfrutarlo. Pero a algunos no les gustarán, otros disfrutarán de sus cosas. Yo por lo menos lo incito a que lo siga haciendo, a que siga siendo él y que siga disfrutando de cada partido.